No vale amarle, coge Te di la paleta estrucha Acá tenemos a Federer y a Nadal Perdóname, pero yo no soy Nadal, ni Federer Soy Rogelio Flores Rodrigo Esteban Flores, amigo De Martín Uh, pará, ahí te salió ¡Hijo de puta! Sí, la pelota No te cruces Uh, pará Decime que lo filmaste Sí La pelota no se fue, se perdió Uh, la perdí más Gracias Fui y vuelve a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!